Tengo miedo a quererte sin amarte Tengo miedo a expresarte lo que siento Tengo miedo a mirarte y reprochearte Con mis ojos lo que mi alma está sintiendo Tengo miedo a decirte cosas bellas Tengo miedo a que tú no las entiendas Tengo miedo de volver a enamorarme Y que a cambio de mi amor solo me mientas Quiero sentir tu sinceridad Saber que dice tu corazón Sentir que me amas en realidad Que lo nuestro no es ilusión Quiero de ti tu seguridad Tu inteligencia de gran mujer Quiero olvidar el miedo a la mar Quiero saciar con tu amor mi ser Tengo miedo a decirte cosas bellas Tengo miedo a que tú no las entiendas Tengo miedo a que tú no las entiendas Tengo miedo a que tú no las entiendas Tengo miedo a volver a enamorarme Tu seguridad Tu inteligencia de gran mujer Quiero olvidar el miedo a la mar Quiero saciar con tu amor mi ser